Desde el mundo del trabajo, sin duda, la definición de igualdad y no discriminación es central. Es decir, erradicar todos los elementos, no solo la prohibición, sino la acción activa del Estado en erradicar todos los elementos que signifiquen alguna discriminación con efecto negativo sobre algún grupo de la población, por de pronto sobre las mujeres, que inhiba la posibilidad que hoy día tenemos de una brecha salarial que alcanza el 30% con las personas en situación de discapacidad que son los que tienen menos acceso al mundo del trabajo y por tanto son los que están condenados a la pobreza, a erradicar obviamente la trata o el trabajo denominado en negro, malamente denominado en negro, pero el trabajo irregular, ¿verdad? Informal. Es decir, todo lo que signifique discriminación por alguna razón ideológica, religión, de nacionalidad, de sexo, etcétera, orientación sexual. Un segundo aspecto que me parece imprescindible es garantizarles a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los trabajadores y trabajadoras, un mínimo piso digno. Y eso está dado porque tengamos una concepción de un Estado solidario y donde el Estado se hace responsable de ciertos mínimos garantizados que tienen que ver con los derechos sociales de la población, especialmente hago mención a la salud, a la educación, ¿verdad? Y en lo específico en materia del trabajo, el primero es superar esta noción que nos acompaña y que ha dado lugar a tanta discriminación que es distinguir entre lo que son el trabajo remunerado y no remunerado. O sea, el trabajo de cuidado y el trabajo de reproducción de la vida que hacen las mujeres debe ser reconocido no una vez al año, sino que reconocido económica y socialmente en la Constitución. Y por el otro lado, los trabajadores deben tener más herramientas para negociar. Y eso es abrir las puertas para la negociación ramal, por ejemplo, de tal manera de que las herramientas, el sindicato realmente sea una posibilidad de equilibrar poderes en una sociedad tan desigual como la chilena.